Vamos a cambiar de tema y del ámbito policial vamos a pasar al ámbito de la cultura porque del 29 de septiembre al 6 de octubre se va a estar realizando aquí en la provincia del Chaco una fiesta nacional del teatro, una nueva edición de la fiesta nacional del teatro. Para esto en las últimas horas hemos dialogado con el presidente del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco, Francisco T.T. Romero. La fiesta nacional de teatro se realizará en Chaco del 29 de septiembre al 6 de octubre. Se trata del evento más federal de la cultura nacional. Vendrán 130 funciones, habrá 130 funciones, 530 actrices, actores, directores y tendremos un corredor cultural que además de resistencia vincule a 12 localidades del Chaco donde se exhibirán las obras premiadas de las 23 provincias argentinas más la ciudad de Buenos Aires en sus respectivas fiestas provinciales o locales de teatro, 50 obras de un concurso para pensar teatralmente Malvinas, vendrán obras que tienen que ver con el repertorio nacional y tendremos obras que funcionen en un sitio cerrado, una sala cerrada como Casa de las Culturas, como el Guido Miranda que se reabrirá para la fiesta nacional de teatro, la Máscara Teatro, Galatea, Sala 88, pero además de todas las otras salas, son 16 salas de teatro independientes en toda la provincia, también funcionarán los espectáculos a cielo abierto en una plaza, en un parque, espectáculos infantiles, teatro, circo, títeres y la inauguración se realizará con una recepción muy especial de la comunidad teatral del Chaco en el predio del Domo del Centenario. Allí acontecerá la primera función, pero en el afuera del predio nosotros haremos una recepción artística donde veremos, no quiero anticipar porque es una sorpresa, pero veremos actores, actrices, mapping, audiovisual, contando la historia del Chaco y del teatro nacional.